... ...lo que significa para mí esta pelea es... ...yo creo que el máximo exponente... ...a la hora de ser deportista de arte marciales mixtas... ...porque bueno, voy a formar parte... ...de una cartelera que va a ser histórica... ...y bueno, voy a estar rodeado de grandes estrellas ¿no?... ...la verdad es que estoy más emocionado aún si cabe... ...que la primera vez porque... ...la primera vez como que tanto el nervio ¿no?... ...la puesta en escena tan grande que un UFC... ...y al ser todo la primera vez... ...como que la situación te puede un poco ¿no?... ...te impresiona ¿no?... ...y te queda ahí un poco paralizado... ...pero ahora eres más capaz de disfrutar... ...cada momento que va pasando ¿no?... ...esa International Fight Week... ...la ansiedad pre-competitiva no te puede tanto... ...y eres capaz de estar más relajado y disfrutar de cada momento. Pues mi entrenamiento empezó en España... ...empezó con mi pequeño equipo... ...equipo Zutemi... ...en el que como siempre recalco... ...no es un equipo profesional... ...solamente estoy yo como profesional... ...y... ...pero son cinturones negros en ilusión... ...y les motivaba muchísimo... ...el echarme una mano y ponerme... ...ponerme la puesta a punto... ...para empezar mi training camp en Estados Unidos... ...por otro lado entrenaba en Córdoba... ...entrenaba en el RR Team... ...y ahí entrenaba los manopleos de boxeo... ...con Carlos Repiso... ...que me encanta... ...y entonces ya ahí ya cumplí... ...mi puesta a punto... ...para empezar el training camp en Estados Unidos... ...donde ya por segunda vez me preparo en 15 MMA... ...con Rafael Cordeiro y sus chicos ¿no?... ...que bueno... ...el campamento ha sido... ...muy bonito... ...a la par de muy duro... ...tienen la capacidad de hacer... ...muchísimas piñas en el grupo... ...hacen mucho grupo... ...los grandes luchadores... ...pues le tienen... ...muchísimo respeto... ...porque se las ha ganado a base de cariño... ...y yo eso pues... ...lo he podido vivir... ...no, no, el que ha entrenado un día a día... ...que ha habido un proceso... ...que ha habido como... ...un principio y un final... ...que es el día de la competición... ...lo sabe... ...entonces pues... ...es muy bueno... ...muy bueno... ...una leyenda viva todo el mundo sabe... ...en España... ...se han puesto... ...de como... ...todos a una... ...a la hora de apoyarme... ...los diferentes equipos a nivel de... ...de España... ...eh... ...cada uno porta... ...el escudo de su equipo pero... ...digamos que lo han dejado de lado... ...para... ...para apoyarme y eso... ...a mí me ha emocionado mucho... ...he recibido... ...muchísimo apoyo... ...de parte de los españoles... ...eh... ...estoy muy contento... ...por el apoyo recibido... ...tanto de mi país... ...como de los demás... ...seiche es un peleador... ...pues mira... ...es joven... ...tiene un... ...un gran talento... ...sino no estaría... ...donde está evidentemente... ...tiene un gran talento... ...tiene un... ...unas aptitudes físicas... ...que son envidiables... ...y... ...eh... ...esí que verá que es muy explosivo... ...es muy explosivo... ...eh... ...maneja muy bien las piernas... ...la distancia larga... ...las maneja muy bien... ...hemos tratado de... ...de... ...de... ...cómo solventar ese problema... ...a distancia larga... ...y... ...y... ...cómo solventar el tema de... ...de... ...los luchadores que son explosivos... ...como él... ...hasta... ...hasta llevármelo a mi terreno... ...lo que en principio... ...fue un... ...era... ...una presión... ...lo transformé en motivación... ...si el resultado del combate... ...es el que esperamos... ...por el cual me estoy dejando la piel... ...ojalá... ...sirva... ...para el resto de los españoles... ...ojalá, de verdad que sí... ...si el UFC 200 es la cumbre... ...he disfrutado de todo el camino... ...hasta llegar a la cumbre... ...y al final... ...de eso se trata... ...en eso consiste vivir... ...y al final... 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 ...y al final...